Muy buenos días y también aprovechar esta oportunidad para saludar a todo el pueblo del Perú y desearles que el año 2024 sea un año más fructífero, sin lamentos y con las ganas de trabajar porque no hay forma de salir adelante si no es con el esfuerzo de todos los peruanos. Bueno, y se le viene de la información alcalde, entiendo que hay mucha expectativa de recuperación económica y el tema turismo, el tema playas para Tumbes es fundamental, pero ninguna playa está catalogada como apta por el MinSA. Sí, efectivamente, esa es una noticia que realmente ha causado impacto en los círculos dedicados al turismo como son los hoteles, las agencias de viaje y algunos operadores que efectivamente han tenido esa lamentable noticia. Y esto se debe a varios factores. Por ejemplo, en la ciudad de Tumbes, en ninguna de las tres provincias se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. Eso significa que muchos, muchos de los vertederos que van a la playa son aguas residuales de los residuos de los domicilios. Entonces, eso es muy lamentable. Acá tenemos que tomar el toro por las astas y decirle, por ejemplo, en este caso al Poder Ejecutivo, que invierta en salubridad, que invierta en el medio ambiental y eso es invirtiendo en unas plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar que los coliformes fecales vayan a las playas y con ello evitar que los turistas, tanto nacionales como extranjeros, se vean afectados con enfermedades gastrointestinales o enfermedades a la piel. Esa es la triste realidad que hay. Alcalde, sin embargo, también usted como gobierno municipal tiene responsabilidad. Indíquenos qué están haciendo, porque hablamos de playas también emblemáticas del país. Hablamos de playas, por ejemplo, como de Punta Sal, Zorritos, playas que son apreciadas por la calidad del agua, está cerca de la línea ecuatorial. El agua, en cierto modo, es mucho más cálida y que también atreve muchísimo turismo. Hablamos de playas emblemáticas, pero usted como alcalde, ¿cuáles son las políticas municipales que impulsó para que se pueda preservar y mejorar la calidad de las mismas? Efectivamente. Bueno, lo que es mi competencia jurisdiccional no es las playas que usted ha mencionado, porque esas están ubicadas en la provincia de Contralmerante Villar, que abarca desde el... Pero hay otras playas más. Hay otras playas más. Exactamente. Claro, nosotros abarcamos la playa de la Cruz, que también hay la contaminación que ustedes nos dicen, y es por eso que nosotros, en ese marco, nosotros, conversando con la ministra del Ambiente, nos dio facultades para elaborar un proyecto de inversión pública que le hemos derivado, hemos dado las facultades al gobierno regional, que están en estos momentos trabajando un proyecto de inversión pública, precisamente en una nueva planta, no en una nueva, sino en una planta de tratamiento de daos residuales para evitar no solamente la contaminación de las playas, en el caso de la provincia de Tumbes, para evitar la contaminación del río, ¿no? Que es un elemento que nos afecta directamente a nosotros como provincia, y en eso estamos trabajando. Ojalá que una vez que esté el proyecto, haya la decisión política de invertir, de invertir porque el daño económico que se le hace a estas empresas y a la salud pública es grande, y eso hay que evitarlo con decisiones de ese corte que le digo, de decisiones políticas, para el bien de la comunidad peruana. Alcalde, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Ojalá que las políticas de decisiones que estén tomando en torno al tema de mejorar el estado de las playas por un tema sanitario, no solamente ambiental, también por la salud pública, pueda prontamente surtir efecto. Muchísimas gracias. Feliz 2024. Un abrazo. Un abrazo. Saludos. Bien. Ha sido el alcalde de Tumbesil, de Brandon Antón Navarro, conversando con nosotros.